Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Estoy súper contento 19 años de Counter Strike Os he subido un vídeo antes diciendo Van a meter algo, estoy seguro ¡Bumba! Panorama No puede estar más feliz La nueva interfaz de Counter Strike Go está en beta, luego os voy A decir cómo podéis acceder a ella Pero mientras vamos a ver Los grandes cambios que han puesto Counter Strike En su interfaz, tanto en el menú Como también dentro del juego In-game, así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo, reventad el botón De like, que hoy hay que celebrarlo Y vamos a ver, por fin Panorama, ¡let's go! Y aquí lo tenéis chicos y chicas Estamos viendo Panorama Vamos a analizarlo en profundidad No está público de momento Como os he dicho anteriormente, está en Fase beta, lo pondrá público Dentro, supongo que de unos días Os diré, como digo, más tarde También cómo podéis acceder a ello para que lo Probéis vosotros mismos Como veis, aquí tenemos a nuestro Soldado y aquí tenemos Nuestro perfil, el rango Como sabéis, lo tengo que recuperar Aquí aparecen nuestros amigos Que hacía tiempo que no veía tanta gente Viendo curiosidades del CSGO Estoy muy, muy feliz chicos y chicas Estoy súper contento Aquí aparecen, como veis En las promociones que tenemos Aquí podemos ver la tienda Podemos ver también las llaves Y por supuesto, el mercado de cajas Es todo como más bonito O sea, literalmente lo que han hecho es Transformar el menú de CSGO y hacerlo todo Mucho más bonito Pero vais a flipar No es solo esto Atención al inventario Cómo se ve ahora Aquí lo tenemos Vamos a inspeccionar un arma Para que veáis cómo se ve Ahora no es como antes Chicos, ahora se ve todo Mucho más de cerca Pienso que está bastante mejor El problema que A mí, por lo menos El flood me gustaría Que apareciera directamente En lugar de dar a la información Como veis ahí En la información Aparece nuestro flood El Star Trek se ve muy preciso Todo se ve muy, muy bonito Pero fijaros aquí Cómo ha cambiado esto Ahora podemos ver el arma Dentro del modelo De uno de los antiterroristas Y también, por supuesto Dentro de los terroristas Hay un montón terroristas Y solo hay un CT Supongo que eso también Lo irán añadiendo Poquito a poco Más cositas Por si queréis ver Cómo se ve la hole Por si tenéis algún tipo De curiosidad Aquí lo tenemos En el modelo Cabe decir Que solo las armas De los CT Lo podéis ver con el modelo CT Y al revés Las armas terror Con los modelos de terror Por ejemplo La P2-150 Me ha hecho bastante gracia Fijaros Cómo la cogen Los terroristas Están ahí Todos chulos Estoy muy ilusionado No sé si me nota En la cara Vale Más cositas Por si tenéis curiosidad Los trofeos Se ven ahora De esta manera Todo mucho más cercano Los guantes Desde mi punto de vista Como que te comen No fijaros Están como súper cerca Es bastante distinto Así se aprecia todo En los guantes Costaba ver algunas cosas De esta manera Yo creo que está mejor Aquí podemos ver Fluad Como veis Y bueno Más cositas Para hacer ahora Los Los trade up Los contratos Chicos Se me olvidaba Una cosa Muy importante Cómo será La apertura de cajas Y los contratos De este panorama Vamos a verlo De hecho He comprado 10 novas Antique Ahora cuando recibimos Las armas Fijaros Cómo aparecen Falta lo de Cargar las texturas Un poquito Pero aquí Las tenemos todas Y además Como digo Vamos a comprar Cajas Vamos a comprar Llaves también Para abrirlas Así que Vamos al lío Voy a comprar En este caso Si os parece bien 5 Porque esto no es Una apertura de cajas Y este vídeo Es muy botado Hago una apertura De cajas Con el nuevo Panorama Vale Vamos a comprar Las llaves Os estoy mostrando Cómo se hace Ahora Vale Lo de las llaves Está bastante mejor Autorizamos La compra Aquí lo tenemos Todo Y vamos a empezar Primero Por la apertura De cajas Vamos a ver Cómo se ve Atención Eh Atención ¿Os imagináis Que nos toca un cuchillo? Desde luego Mucho más currado Que antes está Ojo en la rosa Nos toca la azul Nos toca la azulitas Vamos a abrir Como digo 5 Tampoco quiero Que se alarguen mucho A lo mejor La apertura Es como más lenta Se hace algo más tediosa Pero visualmente Para aquellas personas Evidentemente No habrá cientos Y cientos de cajas Es muy bonito de ver Sigamos abriendo cajas Vamos por la tercera Vamos a ver Qué sale ahora Chicos Va Vamos a ver Si tenemos suerte Dame algo bonito Va Una roja Estaría increíble No están solo azules Esto no cambia Esto también sigue en beta Dame algo bonito Dame algo bonito O sea Como me tocó un cuchillo Me peta un huevo Como dice Poker De momento aquí No tenemos nada Por cierto Se puede A ver A ver A ver Se puede cerrar La apertura De la caja Antes que acabe Si le doy aquí A close Qué pasa Qué jodido el juego Creo que he bugueado El juego Para que tocas Black Vamos a ver Los contratos Cómo se hace aquí Use trade up Perfecto Vamos a No inspeccionar No Que le he liado Vale Vamos a usar las armas Y a ver Qué Cómo es Y a ver Qué sale Chavales Le damos a Ready to trade up Proxy Y me toca El AVP Asimov Creo que he bugueado El juego Porque antes Cuando se hacía Contratos Aparecía El arma Pero como veis Ahora lo de tachar No aparece Es que creo que he bugueado El juego Lo juro por Dios Cuando abréis cajas No le deis a close Para hacer la gracia Que le he liado Ready to trade up Proxy Ah Me toca la camaleón Tío ¿Es en serio? Pero tú Que esto es mucho más rápido Mucho más Tío Me toca la puta camaleón Pero qué pasa Puto Así se ven las aperturas De cajas Y los contratos En el nuevo panorama Creo que la apertura De cajas es mejor Pero los contratos Es peor Ahora sí que sí Vamos a ver El juego Para ir a las partidas ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar a play CSGO Aparece esto Así se verá Ahora cuando vayamos A jugar una partida En la zona beta Tenemos que jugar Únicamente contra bots Aquí están los mapas También ha cambiado La dificultad Bueno Vamos a poner la media ¿Vale? Tampoco quiero que me revienten Los bots Porque si no Ya nos reiríamos Todos juntos Y esta es la escena De carga Que también ha cambiado Vamos a ver todo Dentro del juego En profundidad ¿Vale? Primero elegimos Bando Así se ve ahora Voy a elegir el CT Porque quiero ver Cómo se planta Si ha cambiado también Esa zona ¿Vale? Tabulamos Ha cambiado también Esta zona Como podemos observar Aquí tenemos Todo mucho más smooth Mucho más limpio Mucho más bonito Esto también ha cambiado Podemos ver Cómo ha cambiado A la hora de elegir Las armas Ha cambiado todo ¿Vale? Como vemos también La zona del dinero Ha cambiado El mapa Yo lo tengo De esta forma configurado También tenemos Por supuesto Es que es el hub Entero cambiado ¿Vale? Para que os hagáis una idea ¿Vale? Rompo, bench Por aquí no están Están en la zona de medio Vamos corriendo Se están peleando Mis bots Contra ellos De momento Mis bots Parecen ser que son mejores Han plantado la bomba Como vemos La alerta de la bomba Ha cambiado también Aquí creía que había uno Efectivamente Hay uno pobrecillo Que estaba ahí Ensetado Claro Aquí los bots La protegen No la protegen ¿Vale? De fuso Como veis También ha cambiado La forma De defusar La bomba No me dispare No me dispare No me dispare Vale, vale, vale Falla Sigo fallando Perfecto Maravilloso Muchísimas gracias Y como veis ahí Aparece que hemos ganado Los antiterroristas MVP Black Todo esto cambia Y ahora vamos a poder Comprar más cosas Wow Es que ha cambiado Es que Ahora este Es renovado Lo que vemos Es un hub Renovado Lo que vemos Es un hub Es un hub Vale Vamos a ver Si hay más cosas Que tengo que comentaros Pero creo que no Este si damos a escape ¿Vale? Podemos botar De esta manera En nuestro inventario Lo podemos ver Desde los bots Si queremos elegir Un cambio de mapa Una Bueno un cambio de mapa Evidentemente en una partida No Pero si queremos elegir Kicar a un jugador Un timer Lo podemos hacer así Y ya está Chicos De momento Solo se puede ver Esto en la versión beta Pero es que no hay más Como digo Voy a ver si queréis Los FPS Me debería ir todo a tope Pues no No me va a tope A lo mejor es porque estoy grabando Una calidad demasiado alta Pero como digo A vosotros Debería ir mejor O es una versión beta Como digo Valve Fue bastante claro Con este tema ¿Vale? Diciendo que El juego Debería ir muchísimo mejor Así que Valve Supongo que estará Con ello a tope Y yo creo Que ya hemos analizado Lo que es el hub In game Vamos a ver Por supuesto Cómo podéis acceder a ello De forma muy Muy sencilla Estaba defustando la bomba Y bueno chicos Cómo acceder a la beta Para que probéis Vosotros mismos Panorama Tenéis que ir aquí A Counter Strike ¿Vale? Dáis a Propiedades Por último Vais a Beta Y lo tendréis En este apartado ¿Vale? Que pondrá None Tendréis que volver A este apartado Evidentemente Para jugar competitivo Y tenéis que dar A Panorama Cerráis Se os cargará El update Y ya podréis jugar Con Panorama Como digo Solo con bots ¿Vale? Para volver Al estado actual Vais de nuevo a Betas None Y lo cerráis Chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Enseñando Panorama Espero que os haya gustado De corazón Espero que reventéis Este vídeo Al like Si tenéis alguna duda Por favor También dejádmela En los comentarios Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!